Música Muy buenas a todos y gracias una vez más por estar aquí en mi canal Mirad, ya tengo todo preparado porque vamos a hacer la comida de hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un arroz melosito, caldosito, seco, como queráis llamarlo Con pollo y es súper sencillo Los ingredientes que vamos a utilizar son pollo, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde, arroz, tomate, sal, ajo, laurel, vino blanco, pimentón, pimienta, tomillo y aceite Estos ingredientes que estáis viendo aquí son para dos personas Luego si vosotros queréis hacerlo para más podéis aumentar las cantidades Bueno, y vamos a comenzar, espero que os guste el vídeo y que me dejéis como siempre os digo un dedito arriba Así que vamos al lío Encendemos nuestro fuego, ponemos nuestra cartera y vamos a poner aquí aceite Un buen chorrito de aceite Y vamos a poner aquí nuestro pollo Le echamos sal Y pimienta Esto vamos a dejar que se haga un poquito por un lado y por otro Mirad, llegado a este punto que está ya sellado por un lado y por otro el pollo Vamos a meter la cebolla El pimiento El ajo Y la hojita de laurel Y ahora vamos a bajar el fuego, lo vamos a poner bajito Y vamos a dejar que se poche un poquito la cebolla y el pimiento con la carne Mirad, llegado a este punto que ya está pochadita un poco la verdura Aunque el pollo no está dorado da igual porque ahora se cocerá un poquito Vamos a poner aquí el vasito de vino Dejamos que evapore un poquito el alcohol Vamos a incorporar el tomate Subiremos el fuego un poquito Y ahora aquí en una esquinita de la cartera vamos a echar el pimentón dulce Lo vamos a mover así un poquito Y lo mezclaremos todo Y ahora ya echaremos el agua, vamos a echar agua hasta cubrir nuestro pollo Así, más o menos Le vamos a echar un poquito de colorante Que no lo había dicho Y ahora ya dejaremos esto que hierva y que reduzca un poquito el caldo Probaremos luego como está de sal Si le hace falta un poquito de sal, echaremos una poquita Ahora vamos a dejar esto que hierva Bueno, mirad como está ya que está hirviendo, vale Lo hemos probado de sal y yo voy a ponerle un poquito más Muy poquita Eso ya dependiendo del gusto de cada uno Vale Ahora cogemos, echaremos el arroz Lo moveremos Y le vamos a echar un poquito de tomillo Y ahora vamos a dejar que se haga el arroz Sobre unos 20 minutos se nos quedará ya el arroz hecho Vamos a procurar que se quede melosito O sea, que no se quede con mucho caldo Ni seco, seco del todo Que se quede un arroz meloso Mirad como nos va quedando Si en el transcurso de la cocción veis que se os queda sin caldo, muy seco Y el arroz no está Le podéis poner un poquito de agua Y probarlo de sal Por si le tenéis que echar una poquita Este es nuestro y está casi casi terminado Bueno, mirad Ya tenemos el plato de arroz hecho Melosito Ni caldoso Ni seco Mirad que pinta tiene el arroz Está por los bordes blandito Y por el centro Está en su punto Así que nada amigos Espero que os haya gustado esta receta Y como siempre os digo que si os gustó Dedito hacia arriba Comentar, compartir y suscribiros No olvidar activar campanita Y así recibiréis más recetas Si queréis hacer este arroz para niños Y no les gusta la verdura Lo que podéis hacer es que cuando esté ya todo bien cocido Sacáis el pollo Trituráis la verdura Y luego hacéis el arroz Volvéis a echar otra vez el pollo Y hacéis el arroz Así que nada, ahora sí Me despido hasta el próximo vídeo Que seáis muy felices